Los hondureños llegan en las undécimas elecciones generales de este domingo entre la incertidumbre, el miedo a que haya violencia con cualquier candidato presidencial que gane y agobiados por la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, malos servicios de educación y salud, entre otros flagelos de vieja data que los gobernantes de los últimos 40 años no han resuelto. En la víspera de las elecciones, parte de la población se muestra desconfiada hacia una cita muy polarizada y que considera que no traerá los cambios esperados en el país. El hondureño Henry Castro dijo que no tiene muchas esperanzas de que los comicios traigan el cambio que los hondureños vienen pidiendo hace años. El partido en el poder no va a soltar la piñata, la teta, así por así. Como le vuelvo a repetir, ¿de qué nos sirve que el pueblo tengamos el voto cuando ellos tienen el poder? En tanto, los jóvenes como Dominique García se muestran optimistas respecto al futuro del país centroamericano que afronta el domingo sus undécimas elecciones generales, con tres candidatos con opciones de ganar la presidencia y una previsión de participación masiva. Cada año salen miles de hondureños hacia Estados Unidos y hacia Europa. Es importante que vuelva la democracia a Honduras. Es importante que Honduras se levante. Nasri Asfura del Partido Nacional, Yanni Rosenthal, candidato de Liberal, según la fuerza de oposición en el Parlamento, Isiomara Castro, quien encabeza la alianza de hecho entre libre con la Unión Nacional Opositora de Honduras, parten según los sondeos con posibilidades de ganar la presidencia. Representantes de la comunidad internacional y de diversos sectores sociales hicieron llamados al electorado para que acude a las urnas a votar en unas elecciones muy polarizadas y marcadas por la campaña de confrontación e incitación al odio.